Volveré, volveré y lejos la noche repite mi amor La luz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón La luz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón a la vuelta A salvarnos pastillas, como en el fondo del ciego jardín Y sobre la luz de un despego que no falle, que no me sobran La luz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón La luz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón ¡Gracias! 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 Encuentro de un loco fuego tu cuerpito se cayó Encuentro de un loco fuego tu cuerpito se cayó Encuentro de un loco fuego tu cuerpito se cayó